Este sábado 6 de julio se llevó a cabo el Clásico de Leyendas 2024, donde exjugadores de Chivas y América se vieron las caras ante más de 4.500 aficionados que abarrotaron el Estadio Huaycura para ver a sus ídolos. Estrellas como Salvador Cabañas, Luis el Matador Hernández, Vicente Matías Buoso, Ángel Reina, Paul Aguilar, Juan Carlos Negro Medina y el Jägger Martínez formaron parte del equipo de las Águilas de la América, mientras que por el rebaño sagrado pudimos ver a jugadores de la clase de Ramón Ramírez, Ramón Morales, Carlos Alcido, Francisco Elmasa Rodríguez, Johnny Magallón, Joel El Tiburón Sánchez, Héctor Reynoso, El Tilón Chávez y Camilo Romero. Con la narración, a cargo del gran imitador Perro Martinoli, el encuentro estuvo lleno de emociones donde se dejó ver la pasión de la afición sudcaliforniana, quienes se dieron cita para ver a los dos más grandes de México enfrentarse, quedándose con la victoria el equipo de las Águilas con marcador de cuatro goles a dos. Al término del encuentro pudimos entrevistar a Francisco Elmasa Rodríguez, quien nos platicó sus impresiones del partido. La afición espectacular, muy contento del partido, yo bien cansado, no sabía ni para dónde correr, pero bueno, lo disfruté mucho, el recordar tiempos pasados con grandes compañeros, desafortunadamente se pierde, pero bueno, lo importante es que lo entregamos al 100%, la gente lo disfrutó y lo está disfrutando ahorita. Cabe destacar que este gran evento fue con causa, ya que los organizadores donaron un porcentaje de lo recabado en taquilla para apoyar a Jonathan Carlón, quien es un paciente con insuficiencia renal para que pueda llevar a cabo el trasplante de riñón que necesita. El golfista sudcaliforniano Héctor Lagarda Álvarez recibió la confirmación de su clasificación al Campeonato Mundial FSG Callaway World Championship, a celebrarse del 15 al 17 de julio en Palm Springs, California. El noretano de 12 años de edad destacó su emoción de competir contra los mejores golfistas del mundo en su categoría y prometió dar su mejor esfuerzo para representar con orgullo a México y Baja California Sur. Hola Laura, buenas tardes. Para platicarte que esta semana me llegó mi pase al Campeonato Mundial de Golf, FSG Callaway World Championship, que va a ser en Palm Springs, California, del 15 al 17 de julio. Voy a jugar con más de 75 niños de mi categoría, de todas partes del mundo. Estoy muy emocionado, preparándome y entrenando muy duro para dar lo mejor de mí. Muchas gracias, saludos a tus radios y escuchas. Esta clasificación que Héctor consiguió fue gracias a su destacada participación en el torneo internacional Kids Tour Spring Series que se llevó a cabo en California, donde obtuvo dos trofeos de tercer lugar. Además de su participación en el Championship Baja Sur Local Tours US Kids Golf 2024, que se desarrolló en La Paz, y el Future Champions of Golf México Tournament en Los Cabos.